Hay una parte en la que el personaje de Woody Harrelson se ríe de que una vida normal sea tener viajes a Walmart Bitch, mi highlight del mes es ir a Walmart Camerá mi nombre es Isaac Maya y el día de hoy vamos a hablar de Kate Kate es una asesina a sueldo desde que era una niña Junto con su mentor UV, cumple misiones en la que eliminada diferentes objetivos Sin embargo, una misión en Tokio falla terriblemente Esto debido a que se entera que fue misteriosamente envenenada Lo que la hace descubrir que únicamente tiene un par de horas de vida Ella furiosa las utilizará para tener venganza y llevarse con ella a las personas que le hicieron eso Va, entonces junta masiva en el Walmart de mi colonia informes por DM Kate es una película que te va a desaburrir durante un buen rato Que inclusive podría llenar algún espacio vacío dentro de tu agenda apretada Pero que en cuanto la quites vas a olvidar por completo que la hayas visto La película no es para nada mala Pero tampoco es algo que no se haya visto antes Y eso la hace bastante olvidable En el momento estarás como Ok Pero después no será parte de ningún tema de conversación Y francamente no sé de dónde viene el interés por esta película Generalmente los trailers de Netflix marcan las tendencias que se aproximan Las grandes series y películas de esta plataforma tienen alrededor de 2 y 5 millones de vistas Las que duran en el top 10 solamente un fin de semana tienen alrededor de 400 mil Y ya las que duran en el top 10 como durante una semana tienen un millón de vistas Que es el caso de esta película Y cuando lo vi no supe que era lo atractivo Yo le apuesto a que es Mary Elizabeth Winstead Quien me sonaba Y de hecho me sonaba inclusive más su cara Pero no supe quien era Hasta que lo googleé y dije Ah Simón ya se quien eres Apareció en Scott Pilgrim Aves de presa Cloverfield Es la protagonista de Destino Final 3 Y mi película favorita Supercar No les voy a mentir que me chocó esta idea De que se haya traumado por lo que pasó en los primeros 10 minutos de la cinta Primero porque es una asesina Y no solo de estos que son un disparo limpio No, ella literalmente agarra un cuchillo y te destripa si es necesario Y me dices que en 12 años de experiencia de matar a no sé cuántos Tu peor anécdota es matar a alguien enfrente a una niña Que ni siquiera tan niña eh Pero ok, niña Yo pensé que a lo mejor lo que le había marcado era tener que matarla a ella también De hecho no se mostró Entonces dije Probablemente fue eso Pero siguió viva Es que por más que intento procesarlo No lo puedo comprender Al final se entiende que ella tenía esta regla Porque cuando también era niña vio como mataban a sus papás Y no quería que le volviera a pasar a alguien más Pero a ver No, a ver al chine Si aún así mataba a la japonés Con o sin la niña ahí Aún así se iba a quedar sin papás O sea Es la misma madre Ah, pero ojos que no ven, corazón que no siente ¿Verdad culera? Por eso me mama tanto Possessor Porque el final es tan oscuro Y tan degenerado Pero respeta la corriente de toda su cinta La estética me parece algo interesante Porque cuando tú ves el póster Imaginas algo completamente diferente Brilloso Luces neones por todas partes Y en general un toque muy iluminado Y no La película realmente es muy opaca Se nota inclusive en el brillo más alto de esta madre Y francamente No pude evitar acordarme de Sleeping Dogs Un juego al estilo de GTA V Pero con un protagonista Que le entra a los madrazos super cool Como les digo Si esperaba algo que me reventara por completo los ojos Pero hasta la ambientación más apagada Si le brinda cierta seriedad a la cinta Y miren Que nadie se queje No hubo cosas kawaii No hubo lolis Pero el K-pop estaba a mil por ciento Hablemos de un aspecto que si me gustó Las escenas de acción Algo que le reproché a la casa de papel Fue que todas sus escenas caóticas Fueran demasiado monótonas Aquí me encanta que no les importa Que se gasten todos los recursos en una escena Hacen movimientos de cámara Diferentes ángulos Diferentes Todo Aprovechan el diseño de producción Y hacen que cada golpe Y que cada adversario Sea uno diferente Tenían un remate especial Y se les notaba En este estilo libre de pelea Es uno muy callejero y rudo Pero que a la vez Le da ese toque de realidad Sin duda Tengo que mencionar Que aquella escena Donde se agarran a madrazos En el cuarto blanco Es un completo Y directo homenaje A Kill Bill De hecho también noté otra referencia A Ciudad de Dios Y que también ha sido utilizada En otras películas Como The Gentleman Todo el aspecto de las peleas Se me hizo muy creativo No es de mis favoritos Ni tampoco está cerca Pero están entretenidas Y le dan ese extra A la película Que tanto necesita El aspecto narrativa De esta película Es terriblemente repetitivo Cuando la analizas Siempre pasa absolutamente lo mismo Atentamente El fan de Alien Golpea o mata a alguien Y va por otra persona Golpea, mata Otra persona Y otra persona Y otra persona Es el mismo mecanismo A lo largo de toda la película No estoy exagerando Desde que comienza Hasta el último jefe Es exactamente igual Es como cuando Mario Llega al final del mundo Y le dicen La princesa Está en otro castillo No hay nada en medio Que siquiera se ve interesante Solo ver Quién es el siguiente Y cómo va aumentando Cada vez más la dificultad Es que es completamente Un videojuego El primer nivel Es un asaltante Y el siguiente Ya es un mafioso En el quinto piso Del penthouse En donde hay 300 personas Soldados Como le quieras decir Antes de él Para poder llegar Y que los tienes que matar A cada uno de todos El tema del contratiempo No era latente Se supone que tiene un día Inclusive menos Y si bien Más o menos Sentí esto A través de Los kilos de maquillaje Que le ponían a la actriz Y esta degeneración Que tenía No notaba Esta desesperación Por parte de Kate Preguntaba Con tal calma Cada uno de los interrogados Que parecía Que podía resolver El caso La siguiente semana Y como dije Aunque más o menos Lo veía En su claro Estado de decadencia Se inyectaba Una jeringa Y automáticamente Se volvía Un terminator No sé cuántas veces Lo repitió Yo creo que unas 5 Todo esto De Todo esto De su intoxicación Todo esto De su intoxicación No tuvo ¿Qué? Todo esto De su intoxicación Nunca tuvo Un rol importante Debería de sentirse peor Cada vez que pasa Más y más El tiempo Pero en ningún momento Se presentó Este cambio ¿Por qué hice esto? El villano final El que ustedes saben Es pésimo Para empezar Era súper obvio Este giro Yo creo que lo atiné Desde el comienzo De la película Pero lo peor Es que no tiene Nada de desarrollo Se supone Que le deba de generar Algún tipo de historia O background A través de estos flashbacks Pero no son suficientes Ni siquiera son interesantes Solo antiguas aventuras De la protagonista Y cómo llegó A dónde está Pero para el villano Nada relevante Y esto mismo Hace que no lo pueda Tomar en serio Sino que simplemente Lo pueda señalar Y decir Ah Él es el malo Yo no lo entiendo ¿Cuál es la necesidad De tener un final feliz? Si se termina Donde se revela Este giro argumental Créame que hubiese sido mejor Upgrade me enseñó Que pese a que puedas Querer muchísimo A tu protagonista Si el adversario Es más fuerte Vas a perderle ante él Hubiese sido Más interesante Ver cómo termina Esto de una manera Trágica Para comprender Que solo somos Parte de un sistema Controlado En el que creemos Tener todo el poder Del mundo Pero en que en realidad Solo somos unos monos De unos científicos Oye, oye Despacio cerebrito En fin Se estiró como un chicle Y dio un final Insatisfactorio Y forzado ¿Cómo que amigas? ¿Se acuerdan Del clinic dump Que hicimos Hace apenas unas semanas? En esta parte De la review Voy a hacer como Una especie de photodump O sea, así como Cuando tiras tus fotos A lo idiota Pero aquí va a ser ¿Crit dump? No pregunte Bueno Hoy regresa La persecución del carro Es lo más CGI Y Need for Speed Que haya podido ver En una discoteca Por más ruido que haya Todos se van a dar cuenta Si se están agarrando a madrascos El vato este Que sí sabe dar madrazos Y que estaba así De dispararle a Kate Se ve muy descarado Como está esperando A que lo madreen El sonido Que hace la droga Cuando le empieza a afectar a Kate Parece más como Un recuerdo De estrés postraumático El güey Que está hasta arriba De la cadena El japonesillo este No tiene ni un solo guardia En toda su casa Me gusta la escena final De la película Me gusta que no sea Un yo contra 50 cabrones Sino 50 contra 50 Y finalmente La escena de Kate Entrando sobrada Al edificio Con música de fondo Y cámara lenta Es lo que se debió Haber hecho Durante toda la película Es por ahí amigos Que yo a esta película Le voy a dar 5.5 Claquetazos De 10 Todavía no sé Cómo voy a cortar Una claqueta a la mitad Pero Es poder resolverlo Como de ahí amigos Esta película Es una gran opción Si a lo mejor Pediste algo de comer Y no sabes qué poner Y viste cómo rimé Oyeme Puedo joder Lo voy a hacer Mira cómo yo soy Difícil de roer Emine me debería tener miedo No es una obra maestra Es muy predecible Y tiene escenas muy raras Pero es entretenida Tiene buenas escenas de pelea Y para nada La sentí tediosa O con ganas de quitarla Así que nada amigo Cuéntame aquí abajo En los comentarios Si te gustaría ir a Japón Y también Cuál es tu papel favorito De esta actriz A mí me encanta En Scott Pilgrim Yo creo que Es su mejor papel O sea Su más icónico Por lo menos El que me gusta más a mí Ya no sé También Me gustó muchísimo El que hizo en Cloverfield Creo que pasó Muy desapercibido En general Toda la película Esa pasó Muy desapercibida Pero a mí es un papel Que sí me gusta Oigan amigo Si te gustó Dale like Suscríbete A ti de la campanita Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao